¿Qué tal? Este es el videoblog Solo Negocios 18 de mayo de 2018 con el resumen del boletín Solo Negocios y el día de hoy empezando con los mercados de divisas y metales, el peso se deprecia de nueva cuenta el Tratado Libre Comercio marca pauta, dado que no se logra el acuerdo como se tenía previsto empiezan a destacarse las diferencias relevantes en los temas sensibles como eran reglas de origen, cláusulas sunset capítulo 19, salarios de México y los temas agrícolas, así que pues hay trabados el dólar Bloomberg, bueno pues lo que es el indicador Bloomberg del dólar spot subió 0.27% y bueno pues también presiona la expectativa de menos gradualismo en normalización por el buen ritmo de la economía norteamericana y las presiones inflacionarias por el aumento del petróleo empiezan a destacar sobre todo esta última parte y entonces apuntarían a que la Reserva Federal pudiera subir más veces su tasa de referencia que solo las dos que se esperan este año bueno por otro lado en Estados Unidos los bonos a 10 años siguen subiendo 3.12% y eso también presiona al IFDS que finalmente también presiona al peso y el petróleo baja ligeramente como un pequeño ajuste que ahorita explicamos el soporte en 18.60, la resistencia en 20 pesos al mayoreo y bueno pues tenemos también el spread en 1.12 con 5 centavos respecto a ayer hacia arriba en los bancos en general futuro sin cambio, no hubo cotización propiamente tendencia lineal depreciación para interbancarios tanto a 12 meses como en bancos a 30 días México en este momento tiene la moneda mexicana el peor nivel en 14 meses y una pérdida semanal de 2.8% en cuanto a los mercados de divisas en América casi todos en rojo a Reserva del Standard & Poor's de Canadá y el Dow Jones de Nueva York todos los demás, bueno también Argentina resultó positivo, todos los demás resultaron en negativo en Europa también tendencia bajista prácticamente todos los mercados en África uno de ellos en rojo y en Asia también tendencia mixta en ese sentido podemos destacar que hay un sesgo volátil prácticamente en todos los mercados al día de hoy en el mercado de dinero los movimientos de tasas bueno pues sin mucha relevancia en reportes pero empieza a vislumbrarse también una disputa que causará también en su caso volatilidad e incertidumbres en las decisiones futuras en la Reserva Federal ¿en base a qué decimos esto? bueno pues en base a los nombramientos por ejemplo por un lado encontramos el presidente de la FED de San Francisco John Williams que ya se va a Nueva York y bueno él plantea que va a haber pocas alzas antes del nivel neutral por lo tanto este año no habrían tantas alzas de tasas las dos que señalamos ahorita pero también diferencia condiciones económicas sólidas y factores de largo plazo que apuntan en las tasas lo cual es el factor con el que él determinaría su posicionamiento para seguir subiéndolas entonces él dice no solo son los indicadores que reportan mensualmente y que de repente mueven las expectativas hacia arriba de aumento de tasa de la FED sino en particular aquellos elementos que en largo plazo vayan a apuntalar las tasas bueno por otro lado él señala que la compra de bonos que se llevó a cabo junto con las bajas de tasas allá en el 2008-2009 con la mega recesión bueno pues fue importante y debe ser una herramienta considerada utilizar por la FED en una futura recesión esa es su postura gradualismo por el momento y uso de bonos como una herramienta paralela a tasas en una futura recesión Richard Clarida que es un nominado a la Junta de la FED es escéptico a la compra de bonos dice yo sí creo que tuvo beneficio inicial pero creo que a la larga el beneficio es mucho menos que el costo que conlleva tener esos bonos recordemos que el tema de bonos no es algo que utilizamos en México propiamente se usó en Europa que de hecho ahorita están en la recompra de bonos se usa en Japón que también están en el proceso de recompra de bonos y bueno pues en ese sentido son herramientas diversas que utilizan las reservas federales en México hemos utilizado la tasa hemos utilizado la venta de dólares y en su caso hoy por hoy las coberturas cambiadas que han tenido bastante éxito en el caso norteamericano este tipo de planteamientos de fondo tienen filosofías económicas diferentes y en su caso podrían llevar a disputas importantes en la FED que terminan siendo dirimidas por el presidente que es abogado no es economista es el primer presidente de la FED que no es economista y en su caso bueno pues esto pone en vilo un poco la temática de cómo se vaya a resolver si por más pragmática o por técnica económica las futuras discusiones de la FED así que va a ponerse interesante es un tema muy técnico pero trataremos de irlo llevando de la mano conforme pase el tiempo finalmente en lo que es el mercado de hidrocarburos el petróleo se robó a la baja por la baja producción en Venezuela la robusta demanda global y la posibilidad de sanciones de Estados Unidos a Irán en particular con Venezuela este domingo tiene elecciones si se realige el licorazo maduro que es altamente probable Estados Unidos podría reactivar más sanciones a ese país y esto podría afectar más el suministro de petróleo en el mundo provocando alzas fuertes esas alzas fuertes ya no sólo benefician a México en razón de la captación de recursos de divisas por ejemplo en materia de petróleo pero empieza a generar problemas de inflación ayer hablábamos hay estimaciones de que a 100 dólares el barril no necesariamente genera un conflicto económico pero a 200 dólares sí puede llegar ya a generar un conflicto económico global así que digo es un rango muy amplio por lo que podríamos concebir escenarios complejos de volatilidad ahora en materia de precios también para el próximo año en base a estos sucesos geopolíticos más que endógenos del mercado del petróleo es todo lo que tenemos en el videoblog solo negocios el próximo jueves tenemos evento aquí en Ciudad Juárez de propuestas de los candidatos presidenciales por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas los invitamos aquí voy a poner en la publicidad y bueno pues a registrarse y asistir ya que creo que será de su interés que tenga muy buen fin de semana nos escuchamos y nos vemos el lunes y nos vemos en la publicidad